¿Qué es la denuncia de Kansas City? Las comparecencias se llevarán a cabo en la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General en Morelia, donde deberán acudir los coordinadores regionales de Lázaro Cárdenas, Isidoro Castañeda Navarrete y Juana Alicia Muñiz Rocha. Los cargos por obstrucción a las vías generales de comunicación. Acusación que la empresa KCS les finca por el bloqueo que mantienen desde hace 24 días en las vías de ferrocarril. Sección 22 intensifica bloqueos en Oaxaca. El delito por el que se requiere a los docentes disidentes se penaliza con el pago de 100 a 500 sumas y de tres meses a siete años de prisión. El coordinador regional de la CNT en Tacambaro, Reyes Cruz García, comentó que, están citados algunos compañeros, está la parte jurídica de la... Sección revisando esa parte, entiendo que ellos habrán de ver los procedimientos que siguen en materia jurídica y de amparo, estas... Ordenes, señala, podrían, calentar, los ánimos de los docentes, sobre todo en Empatzcuaro, donde por tercera vez regresaron a... La toma de las vías hasta que se reinstale la mesa tripartita entre la coordinadora, el Gobierno del Estado y... La Secretaría de Educación Pública Federal. Es represión, dicen los docentes los trabajadores de la educación de la región Lázaro Cárdenas. Repudiaron lo que llamaron, la judicialización de la manifestación pública, tras recibir los citatorios en calidad de imputados por parte... De la FGR, los centistas calificaron el acto como represión, por lo que ya organizan mecanismos de defensa para sus dirigentes. Isidoro Castañeda y Juana Alicia Muñiz. Hacen responsable al Gobierno del Estado y a la transnacional Kansas City Southern por... La integridad física de sus pares en lucha. Afectadas 3,1 millones de toneladas de mercancía los bloqueos a las vías férreas. De Michoacán ocasionaron una afectación directa a 3,1 millones de toneladas de mercancía, las cuales debieron transportarse a diferentes estados... ...del país, lo que representa 1.500 kilómetros en unidades de carga formadas en una sola fila. Política Michoacán paga. Quicena y compensación a CNT Eiker de Luisa Plaza, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, informó que el... Conflicto del Magisterio que inició de manera escalonada desde diciembre de 2018 y continuó en enero de forma ininterrumpida... ...a llevado a la detención de 369 trenes que debieron transportar mercancía a los sectores acerero y automotriz y a petróleos. Mexicanos principalmente, siendo este último de los más perjudicados porque Michoacán traslada combustóleo pesado de la refinería de Tula, Hidalgo... ...al puerto Lázaro Cárdenas, agregó que los estados de Nuevo León, Coahuila y Guanajuato son los que han resentido la... ...falta de producto acerero, así como aguas calientes, San Luis Potosí y el Valle de México, que reciben mercancía automotriz y... ...carga general como artículos electrodomésticos, calzado, ropa y otros que se distribuyen al Valle y a la Ciudad de México. Acusó que aún no se pueden realizar operaciones porque están saturadas las terminales de contenedores en el puerto de Lázaro... ...Cárdenas, y de los siete puntos ferroviarios que se bloquearon por la CNT, aún quedan por liberar Uruapan y Pátzcuaro. ¡Suscríbete al canal!